Vuelve el pensamiento y me arrepiento Es que todo el tiempo voy probando este veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Yo sé que no quise lastimarte Sos como un diamante, único y maloable Una melodía que me llama Es como si el diablo se acuesta en mi cama Hay pastillas que lloran al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que lleguemos por tu precipicio De tu paraíso Dame que amor, que siento mucho frío En enero no se necesita un indigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que he vivido Cielo abrimo contigo Cielo abrimo contigo Cielo abrimo contigo Cielo abrimo contigo Dame que amor, que siento mucho frío En enero no se necesita un indigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que he vivido Cielo abrimo contigo Cielo abrimo contigo Cielo a mí contigo Cielo a mí contigo